¿Qué es lo que pasó con este hombre? Explícame. Eso fue que el tipo metió en su sobra, siempre enllezaba un trago y un día tuve que mandarme para ir a ver si anoche me trago otra vez y en el suelo tenía un cuchillo y tuve que darle. ¿Todos estos golpes que tú tienes hermano? ¿Quién te los dio? Eso fue el mismo también para ir a ver. Yo quiero justicia, porque es un abusador y no podía matar a ese muchacho. Yo era conforme que hasta él me le dio un golpe, pero no que me lo matara a mi hijo. Yo siempre tenía una duda, baby, porque ella era malo ese tipo con tu hermosa por día. Yo quiero justicia, que le hagan justicia a él. Bueno, nosotros estábamos acostados. O sea, primero estábamos despiertos. Y él estaba tomándose unos tragos ahí en el aquí. En el parque ahí. Cerca del parque, sí. Y parece que se pusieron a discutir. Y la persona que le dio muerte a él, yo no lo conozco. O sea, si lo conozco, si lo he visto, no sé decir quién es. ¿Qué le dijeron a usted? ¿Por qué vino la discusión? No, porque uno se abrió la boca y le habló duro al otro. Y ha hecho por él. Fue así la cuestión. Fue así. Es cierto que ellos antes habían tenido discusiones, que siempre discutían, tomaban tragos juntos. Sí, pues eran cosas barriales de amigos. Discusiones de amigos. Y eso pasaba y volvían. Y tenían su amistad igual. No eran enemigos. Ellos peleaban por cosas de amigos, cosas de bebedera. De bebedera. Entonces esta noche por una caballada. Por una caballada le dio muerte. ¿Cómo le dio muerte? ¿Con qué? ¿Qué usó para...? No, no sé. Pero fue con arma blanca. Dicen que fue con un cuchillo o algo así. Está detenida la persona. Acabamos de levantar el cuerpo de quien en vida respondía, Carlos Jesús Hilario Rodríguez, de 29 años de edad, residente aquí en el sector de Villa Progreso, quien murió a causa de heridas de armas blancas. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Ok. El cuerpo, por lo que veo, va a ser trasladado al INACIS para los fines correspondientes. Sí. El cuerpo es trasladado al INACIS para fines de autopsia. La persona que cometió este hecho, ¿usted tiene el nombre...? Tenemos una persona detenida hasta el momento para fines de investigación.